Estamos aquí en Carrillo entregando la ampliación del acueducto de Barrio Las Palmas, una inversión que hicimos desde el Instituto de Desarrollo Rural por 105 millones de colones para el beneficio de más de 100 habitantes, como parte de las inversiones y la estrategia que hay desde el INDER junto a la IA para la inversión en infraestructura hídrica. Solo el año pasado invertimos 2.400 millones de colones y seguiremos en esa línea para el beneficio de las comunidades.